Amigos, Samuel García se encuentra en muy, muy graves problemas, se encuentra en la etapa más difícil de su vida, sobre todo porque ya se dio cuenta que desde las redes sociales y desde las palabras no se gobiernan, los hechos son los que dan confianza a la ciudadanía, misma confianza que el pueblo de Nuevo León ya le perdió y están solicitando ya desde hace un buen rato la revocación de mandato. Hay quienes se han querido poner la bandera, como es el Partido Acción Nacional, sí señoras y señores, ese mismo partido que decía que la revocación de mandato era un circo, ahora son los que se ponen la bandera de querer proponer o promover la revocación de mandato de Samuel García. Ojo que Samuel García está ya señalando por todos los medios posibles el que la gente no salga a las calles a manifestarse por la falta de agua, que ya no le digan nada, que ya no le reclamen porque él ya pronto lo va a solucionar. Bueno, después de un mes diciendo todo esto, hoy mismo lo volvió a decir y lo dijo de esta manera, vamos a escucharlo. Por eso estamos hoy aquí, ya estamos analizando los planos, estamos haciendo los estudios, facturidad técnica, hay lana, hay legalidad, ya lo avaló con agua, pero va a tardar. Nada más que sí les garantizo que sus hijos y mi Nuevo León nunca va a volver a tener esta crisis por un bruto, corrupto, que no hizo su trabajo y nos dejó a las presas secas. No sé si por inhonorancia, negligencia o condolo me quiso fregar, no lo sé. Hay carpetas penales, pero el hecho es que me las dejó secas y no llueve. Espero que llueva, que se llenen, segundo ducto, pozos someros, pozos profundos, modulación, sectorización, anillo 5, Monterrey 5 y poder regresarle el agua a todo Nuevo León. Ahí a donde ocupamos, seguimos bombardeando y mañana les pido que no se manifiesten. Yo sé que lo está provocando una diputada federal y un patán, un corrupto de San Nicolás. No les hagan caso, no caigan en el juego, no afecten a otros ciudadanos. Que no se manifieste, le pide a usted si vive allá en Nuevo León, Samuel García. Independientemente de que si lo presenta el PAN o lo presenta Moreno, cualquier partido político o sale ciudadano, usted estaría a favor de que Samuel García se fuera del gobierno de Nuevo León. Tenemos los videos de cómo le reclaman en la cara a Mariana Rodríguez, pero también el video de cómo Samuel García estaba a favor de la revocación de mandato. Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en este video aquí a través de México. En la noticia, ya antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretando la manita arriba, también que te suscribas si es que todavía no lo haces y que le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video y con eso apoyas a las voces independientes. Mi nombre es Víctor Villalpando y vámonos con la información, señoras y señores. ¿Por qué? Porque se lo dijeron en la cara a Samuel García. Se lo dijeron en la cara a su esposa Mariana Rodríguez. La gente, la gente quiere agua, señoras y señores. No quiere palabras, no quiere más palabrerío de Samuel García. Vamos a ver este video en donde le reclaman a Mariana Rodríguez, que se quería ahí brincar dentro de las causas justas o de los colectivos y en manifestaciones y le terminaron gritando que quieren agua. Cállese, señora. Nosotros lo que queremos es agua. Vamos a escuchar. ¿Todo bien en la marcha de Monterrey hasta que apareció Meriene y todos? ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Agua! 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 ¡Gracias por la invitación, Jennifer! ¡Por qué! Y eso no es el único video que tenemos, señoras y señores. Vean nada más cómo hace un tiempo Samuel García ya le decía a la gente que hay que apoyar a la revocación de mandato si los gobernantes en turno no sirven para nada. ¡Vamos a escucharlo! Va a ser de nombramientos muy importantes para este estado y queremos pedirles que con una visión de futuro y de estado pongamos a los mejores, que lleguen realmente el mejor perfil y no comprometido. ¡Qué lástima que llegue un procurador o un fiscal electoral que ocupó los votos de un partido y luego tiene que rendirle cuentas! Eso es realmente vergonzoso. Una gran, gran molestia de que no cumplimos. Y llaman a gritos revocación de mandato, porque el pueblo no quiere aguantar tres o seis años gobiernos inútiles, corruptos o quizás insensibles. El gobierno quiere gobernar siempre, todos los días. Y por eso es bien importante que en esta máxima de que si el pueblo pone... El pueblo pone y el pueblo quita, decía Samuel García hace seis años, fíjense, hace seis años o poquito más de seis años lo decía dentro como cuando era legislador y lo señalaba por los cargos que estaban a punto de presentarse diciendo que si el pueblo quita, el pueblo pone, el pueblo quita y ahora nos sale con la payasada de que no se vayan a manifestar, ya no le diga nada a mi esposa, ya no me diga nada, yo aquí, yo aquí nada más soy el gobernador, dice Samuel García y mire cómo tiene, cómo tiene al pueblo manifestándose todo el día, todos los días. Obviamente la gente no le va a hacer caso y qué bueno que se manifiesten porque tienen todo su derecho. Mire, ahí están. Y Rurris, goberladrón de Nuevo León. El predial, el metro, el transporte, la falta de agua. En el centro de Monterrey, en contra de este goberladrón Samuel García. Y hay gente alzando la voz, pero también hay gente que mire, vea cómo la sufren, vea nada más cómo la están pasando allá en Nuevo León. Así es que dijeron, pues aquí mero se trajeron el champú, hasta el recado, me están cargando aquí, quién sabe cuántos días tenía sin bañarse. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo, señores y señores? ¿Y es lamentable? Gente juntándose, aprovechando una fuga de agua, una fuga de agua. Los habitantes de Nuevo León aprovecharon esta fuga de agua para bañarse en la misma calle porque no tienen agua, no tienen el derecho vital del agua. Y Samuel García sale con que no quiero que te vayas a manifestar. Pues con todo y eso, ahí le va otra. Samuel García adelantó nuevo recorte al suministro de agua por fuga en la presa El Cuchillo. ¿Qué está sucediendo allá? Pues mire, fácil, esto que estamos viendo, que es una fuga también. Bien, esto es lo que provocó que medio Nuevo León se quedara, medio Monterrey, perdón, se quedara sin agua. Esto que estamos viendo, mire. Cerrar el flujo de agua para reparar esta enorme fuga significa del 40 al 50 por ciento de la zona metropolitana de Monterrey para que se vea afectada. Ahora, esto pasó el día lunes y posiblemente también el día de hoy martes. Así las cosas en Nuevo León. Lamentable porque, bueno, la gente está padeciendo y no es que Samuel García sea el único culpable. También el anterior gobernador lleva toda la culpa, toda la culpa. No hizo absolutamente nada y también en lugar de exigirle a las empresas que se están llevando todo, le quieren echar la culpa a los ciudadanos. Por eso ahí está sobre la mesa proponen revocación de mandato en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Usted estaría a favor de esta revocación de mandato? ¿Usted, si viviera en Nuevo León en caso de que usted viviera y si usted vive en Nuevo León, póngamelo allá abajo en los comentarios? ¿Querría sacar a Samuel García, el gobernador de Instagram? ¿Su opinión la más importante? Yo la leeré en los comentarios. Hasta aquí dejó el video. No se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es la Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!